Bienvenidos, estimados aprendices, al video correspondiente a la evidencia número 1 de la Activity 1 llamada Take a Break. Para esta evidencia debemos presentar un documento en Word que va a describir una festividad o un festival celebrado a nivel mundial donde vamos a hacer una composición de al menos 250 palabras que describen e ilustran esa celebración que hemos escogido. Para llevar a cabo esta evidencia vamos a buscar el soporte que está en el contenido del curso en el proyecto, en la carpeta 1, Activity 1, la evidencia Take a Break. Navegamos hasta la segunda diapositiva, aquí vamos a encontrar el soporte. Es un soporte en Word, lo descargamos dando clic sobre este enlace y se nos va a abrir este soporte. Nos dice que debemos escoger una celebración alrededor del mundo describiéndola de acuerdo con el formato. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos incluir aspectos como qué se celebra, dónde y cuándo se celebra, qué ropa utiliza la gente, qué ropa utiliza la gente, qué hacen las personas y por qué es una celebración especial. Aquí en descripción debemos ya hacer la respuesta a esta pregunta. De cada uno de los aspectos debe llegar al menos 50 palabras para llegar al fin a un total de 250 mínimo. Y aquí en esta columna deben ir imágenes que ilustren las respuestas que demos a estas preguntas que están en los aspectos. Entonces nos dice aquí en la instrucción que usted puede encontrar un ejemplo en el material introductorio en la sesión, en la parte 1, 1, que se llama Describing Celebration on Special Occations Around the World. Este material es el material que debemos estudiar para presentar el trabajo. Entonces vamos a ir a esa parte. El material está acá en Materials and Support Materials 1. Navegamos hasta la diapositiva número 2. Y aquí está el material tanto en su forma multimedia como en la forma de PDF, en la forma más estática. Vamos para esta vez, para esta ocasión vamos a abrir el material en PDF. Damos clic sobre él. Y esto nos lleva a esta parte. Entonces aquí nos muestran los ejemplos. El primero que nos muestran es la Navidad. Aquí hay una descripción bastante completa, con buena cantidad de texto, que nos sirve para tener como un ejemplo de lo que vamos a hacer nosotros. Aquí nos muestran ejemplos de las festividades o celebraciones alrededor del mundo, como el Carnival in Rio de Janeiro, October Fest en Alemania, Chinese New Year en China, St. Patrick's Day en los Estados Unidos, la Tomatina y la Tomatina y la Tomatina en España y el Holly en la India y terminando con Black and White Carnival Impasto en Colombia. Acá hay unas cortas descripciones, pero nosotros debemos hacer un poquito más de esfuerzo para hacer nuestras descripciones, respondiendo a las preguntas, respondiendo a las preguntas que nos hicieron ahorita en el formato. Entonces, por ejemplo, aquí está, What is celebrated? En este caso, tenemos, vamos a ver, este, vamos a ver que nos dice, Let's create celebration important, keep in mind the following aspects. ¿Qué se celebra? Festival, Carnival, Parade, Mass, Holiday. Ah, este es el St. Patrick. Te dice, This holiday commemorates the arrival of Christianity to Ireland. What people were? Customers, hats, scarves, gloves, boots, glasses. Examples, They were customers. What people do? Sing, dance, Swing, throw, drink, eat, play. People throw tomatoes at each other. Just for fun. Esta es la Tomatina en Buñol. What is a, What is a, What is a, What is a special celebration? The most important, The biggest, The most colorful, The most famous. Este es el vocabulario. The example is, The biggest parade in the world. Este es el, El río carnaval de Río de Janeiro. Y aquí hay, Unes celebraciones también que son bastante importantes, Aparte de las que hemos visto, Que son por ejemplo, The Hollow Week, The Mother's Day, Father's Day, Festival de San Fermín, International Peace Day, Halloween, Thanksgiving, Y Christmas. Aquí hasta en esta primera parte del material, Está todo lo relacionado con esas celebraciones, Y es el vocabulario, Y las estructuras que nos van a ayudar a nosotros, A llevar a cabo nuestro trabajo. Aquí llegaremos hasta la página número 6, Y ya en la 7, Sería para la siguiente evidencia. Entonces espero que estudien este material, Material Celebration on Special Occasions, Para desarrollar las evidencias de esta unidad. Muchas gracias por ver este video hasta el final, Espero que les sirva de mucho, Y que les sea de mucha utilidad.